¿Qué vida más dura esta de la atleta? Porque fíjate que estamos hablando de, a ver, en la semana de abril es cuando tienes el tiro claro, pero que te pasa cualquier cosa, un resfriado, no sé, una mínima lesión, cualquier cosa, uno no vive ya con miedo, como a ver si me va a pasar algo y me arruina todo un año de trabajo. En mayo quedé subcampeón de España en media maratón. Y dije, voy a preparar Berlín, y me puse a preparar Berlín, estaba todo muy bien, entrené muy bien en junio, entrené muy bien en julio, entrené muy bien en agosto, y un 31 de agosto a la 10 de la mañana, de repente, tuve un mal gesto técnico, y se me cargó un poquito el gemelo. Seguí forzando, seguí forzando, el maratón de abril de Berlín era finales de septiembre, y al final perdí una semana, perdí 10 días, conclusión, Berlín fuera. Me costó recuperar el gemelo porque le di mucha caña, mucha caña, y empecé a entrenar en octubre. He ido arrastrando, 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 ya parecía que a finales de noviembre ya estaba, hice una hora seis allí en San Sebastián, haciendo de libra allí a los africanos en el maratón, y parecía que todo iba bien. Y a mediados de diciembre, cuando ya estaba haciendo buenos entrenamientos, iba a correr la San Silvestre, otra vez el mismo gemelo. Me vuelve a dar guerra. Me recupero, y empiezo a entrenar bien, navidades, empiezo a entrenar bien, empiezo a entrenar bien, y voy a competir la media maratón de Terrassa. Y dos días antes de Terrassa, de repente voy un día corriendo, y de repente un latigazo que me falla la rodilla y casi me caigo. Pues cada medio minuto que corría, me daba el latigazo ese. Tratamos los fisios, curamos, curamos, y me fui a Terrassa, parecía que no me molestaba. Y salía ya a correr por la tarde en Terrassa, y volvieron los latigazos. Y calentando en la carrera, y los latigazos en la rodilla, que se me quedaba la rodilla bloqueada. ¿Cómo puedes afrontar una competición así? Pues así la afronté, y bueno, fui segundo, hice una hora siete cero cero, claro, el que no lo sabe, dice, bueno, este tío, si tiene una hora dos, hora tres de marca personal, y se va ahora siete. Fue espectacular cómo corrí y cómo afronté la carrera con esos dolores. Lo curamos y conseguí entrenar. Dije, bueno, puedo correr Sevilla, porque más o menos el entrenamiento está ahí, no he perdido ningún entrenamiento. Y de repente hago un buen entrenamiento ya, y al día siguiente, todo lleno de flemas, me quedé sin voz, una bronquitis de caballo. Encima seguí forzando, corriendo enfermo, que es lo peor que puede haber. Pues ya llega un momento de desesperación que dices, ¿cómo puedo parar? Y al final tuve que renunciar a Sevilla. Y bueno, desde ahí está yendo todo rodado. Entonces, pues bueno, siempre vives con el miedo, porque claro, dices, desde el 10 de mayo que queda su campeón de España en media maratón, competitivamente, todo ha sido un fiasco. Pero bueno, seguiré intentándolo. Tienes un nuevo entrenador ahora, que es Castillejo. Fíjate que para los que no entendemos bien de atletismo, es como raro, ¿no?, que te entrena uno de tus rivales. Sí, a ver, esto dentro de los deportistas de alto nivel, pues aunque mucha gente no lo vea, hay una persona detrás. Y hay personas dentro de tus rivales con los que eres más afín y menos afín. O sea, Carlas Castillejo es como mi hermano. Años llevamos nuestros entrenamientos, él entrena también con pulsómetro, tiene la misma filosofía que yo, que hay que escuchar muchas veces al cuerpo y el pulsómetro es fiable y tal. Entonces, compartimos muchas teorías de cómo afrontar el entrenamiento, pero él difiere en algunas cosas de las que yo pienso, ¿sabes? Y bueno, normalmente nos mandamos por WhatsApp las gráficas, mira, hoy qué entreno he hecho, hoy qué tal, hoy qué cual. O sea, nos hablamos prácticamente todos los días a diario por teléfono. Y la cosa, él es entrenador nacional, él entrena gente, Lidia Rodríguez, cambió una España de 10.000, se entrena a sí mismo. Y hablando en Granoller, después de la bronquita, y decirle, no voy a correr Sevilla, estamos a 15 días y mira cómo estoy, me tengo que curar esto. Y hoy he hecho un fiasco de carrera y estoy destrozado muscularmente, me tengo que recuperar muscularmente así no puedo ir a Sevilla. Y me dijo varias cosas, me dice, Rafa, es que yo creo que del entrenamiento ahora habría que hacer esto, habría que hacer lo otro, habría que hacer tal, habría que hacer cual. Y eso, yo siempre he dicho, yo me planificaba mis entrenamientos, siempre diciendo que a la persona con 36 años que tengo, a la persona que me entrenara no le iba a enseñar yo, me tenía que enseñar leer a mí. Y esa conversación que tuvimos en la habitación del hotel, ahí en Granoller, le dije, tío, tienes toda la razón, voy a dejar de pensar en mis planes de entrenamiento. Digo, a partir de ahora, ¿qué te parece? Dice, sí, sí, Rafa, para mí es un reto, porque sí, porque tal. Y la verdad es que le estoy haciendo caso a diario en todo, en todo lo que me va mandando. Y en cuatro semanas estoy muy contento de la evolución. Rafa, hay poco tiempo y muchas cosas que te quiero preguntar, así que voy a ir muy rápido. ¿Lo mejor de tu carrera, el campeonato de España de maratón en Sevilla? Sí, sin ninguna duda. Fue un momento en el cual fui siendo un atleta de segundo nivel y salí siendo un atleta de primer nivel. ¿Lo peor, sin duda, que el año 2002? No. Lo peor fue el Mundial de Berlín 2009, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque iba en el grupo de los primeros europeos y de repente, que por una mala pisada, porque hay un paso de peatones elevado, pises mal, y te hagas una mircorrotura en el gemelo y se vaya todo tu sueño, se vaya al garete, es complicado. Es mucho más complicado que... ¿El 2002 lo superaste? Sí, te hace madurar como persona y te hace ver qué personas merecen la pena y quiénes no. La verdad es que, dentro de lo que me tocó pasar, tampoco fue nada grave. Y lo que te digo, como siempre, he ido con la cabeza bien alta y luego los resultados han estado ahí y todo, y luego la sentencia judicial estuvo ahí. Pero bueno, tampoco es un capítulo que está ahí y que nunca nadie me ha reprochado ni nunca nadie me ha puesto en duda. Entonces, pues bueno. Es que, fíjate, yo preparando la entrevista pensaba, bueno, habrá gente que ni sabe lo que ocurrió, si lo puedes explicar muy rápido, pero sobre todo es cómo se restituye el daño hecho. Digo, porque sí, te dan la razón después de cinco años, ¿no? Fue, creo, ¿no? Sí, después de cinco años. Bueno, pues eso, hubo una alteración hormonal, había una época ahí en la que la Federación Española pues se hablaba de que ocultaba positivos de atletas de primer nivel. Luego se ha visto, pues que durante muchos años en las operaciones puerto, operación algo, pues bueno, han salido ahí cosas de atletas de primer nivel que quizá a lo mejor, pues eso, tenían cargos directivos en la Federación y a lo mejor es verdad que algo había, oscuro, ¿sabes? Pero bueno, a mí el jefe de los servicios médicos me dijo, sí, sí, Rafa, esto es una alteración hormonal, esto es una alteración hormonal, pero casualidad de la vida, me causaron tres años de sanción por un presunto dopaje. Sin llegar a más allá. Claro, yo eso me pedí un crédito al banco, pagué unos abogados, pues yo tenía 21 años, o sea, y bueno, pues me puse a trabajar de camarero diez horas diarias para pagarme un abogado, estuve dos años saliendo a entrenar a la una a la mañana cuando salía de trabajar y bueno, pues siempre soñando en que ese sueño de ser atleta no se me podía quitar así como así porque yo me iba a la cama bien tranquilo todas las noches y bueno, pues se terminó la sanción, la justicia en España es muy lenta, volví a competir, volví a hacer mejores marcas que las que hacía antes de la sanción y bueno, pues cinco años después, pues sí, llegó un perito judicial, hizo un informe y se dictaminó, pues efectivamente, que no había nada de dopaje ahí. Entonces, pues bueno, sí, restituir, hubo unos daños y perjuicios, yo me gastaría unos 10.000 euros en litigios y pues algo más que va más allá de lo económico. Sí, pero vamos, que la sentencia dijo que había que pagarme 4.000, o sea que bueno, que tampoco, pues al final, es decir, restituido, a mí lo que me queda es eso, que las amistades que tengo dentro del atletismo, pues bueno, pues siempre me han creído, por ejemplo, cuando firmé por Adidas, cuando quedé a comer con el director de marketing, me dijo, es que te conozco como persona y no me cuadra esto, pero entonces te vamos a fichar sí o sí, o sea que te encuentres personas así, dentro de lo que es el mundo este globalizado, pues que te miren y te digan que confían en ti, pues la verdad es que para mí ese es el mayor premio, o sea independientemente de lo económico, por eso te digo que he aprendido mucho, y hubo gente pues que directamente se dedicó a hacerme el mal, a aprovechar, y bueno, pues yo pensaba que eran amigos, pero bueno, que te quiero decir, que es algo, en la vida te vas encontrando obstáculos, zancadillas, sea eso, o sea cualquier otra cosa, pues en cualquier ámbito de la vida, siempre vas a tener dificultades, y personas que te lo van a dificultar más, y bueno, pues simplemente superarlo, o sea que... Eres un tío enormemente activo, tienes tu negocio, eres policía local en Santa Marta, tienes dos niñas, creo que además con un club de aletismo, ya un proyecto bonito, o sea, ¿hasta cuándo vas a aguantar aletismo profesional con tantas cosas en las que estás metido? Bueno, la verdad es que sí que tengo, a ver, el negocio no lo llevo yo, o sea, tengo dos socios, el club, pues bueno, quizá, pues eso, por mi forma de ser, yo creo que todo lo que pueda ayudar, pues eso, a esas personas de familia que quieren sacar tres horas diarias a la semana para salir a correr y no saben cómo, pues para mí es todo, para mí no es una carga, o sea, para mí eso es un orgullo, que haya personas que confíen en mí, es un orgullo, y somos una gran familia, ya llevamos muchos años ahí, somos cerca de 100 en el club, y la verdad es que bueno, me gustaría presencialmente estar más con ellos, pero eso sí que es imposible, o sea, pero bueno, todos los días, pues ahí hay consejos, hay ánimos, hay dudas, y se superan, aparte tengo pues eso, el apoyo también de Gemma Martín y de Pablo Rodríguez, que como entrenadores y como personas son excelentes, y bueno, pues tengo un gran grupo alrededor que me hace, que me permite que mi vida profesional, pues pueda trabajar, pues eso, en los años estos que estuve sancionado, pues me dediqué a estudiar, y bueno, pues terminé mi licenciatura de historia, y saqué mi oposición allí, en el Ayuntamiento de Santa Marta, en el cual puedo decir, pues eso, que en los últimos tiempos, tanto el anterior jefe que tuvimos, el anterior inspector jefe, como el actual, y como el actual concejal del área de policía, pues, pues todos son facilidades para poder compaginarlo, y, y me siento privilegiado, que es cierto que la ley obliga a las, a las instituciones que tienen deportistas de alto nivel, tal, vale, pero, pero una cosa es lo que diga la ley, y otra cosa es, lo que tú sientes, que, que ellos te apoyan, y la verdad es que, la verdad es que en ese sentido me siento, me siento afortunado, por eso te quiero decir, que al final tengo una, una serie de personas alrededor, que me apoyan, que me, que me valoran, luego, pues eso, el trabajo de mi santa mujer, que, que tira de los niños pa'lante, que este fin de semana yo me voy a Lisboa a correr, y ella se queda con ellos, y, todo el fin de semana, desde las ocho de la mañana, hasta las once de la noche que se duerme. ¿Esto quiere decir que aún nos queda arrafado para rato? Yo voy a seguir soñando, llegar a un momento en el cual, pues, claro, ser deportista profesional, pues significa, pues eso, que sea tu profesión, el día que no me dé, para estar de reducción de jornada en el trabajo, y no, y me cueste dinero, pues, te pasaré a ser un deportista más, como cualquier otra persona, pero bueno, en el momento en el que, pues eso, tenga un club como Adidas, y tenga, pues eso, cuatro carreras que, que quieran, que corra allí, que haya, pues eso, y me compense un poco, me compense, entre comillas, económicamente, porque la verdad es que esto no da para nada. Me decía Castillejo el otro día, me dice, Jóvar, dice, ¿qué diferencia? En el año 2010, él quedó quinto en el Campeonato Europa, y yo quedé sexto, conseguí una becaado, y me pude dedicar dos años, dejé de trabajar, y me dediqué exclusivamente, fueron los años de mis mejores, de mis mejores resultados, porque, dormía dos horas de siesta, dormía dos horas por la noche, iba al fisio, entrenaba, no tenía otra cosa, acababa de nacer Lucía, era una vida, no había ni colegios, ni nada, la mujer estaba de baja maternal, la verdad es que era una fácil, era de la cama entrenada, de entrenar a la cama, y etcétera, etcétera, entonces, lo que te digo, esos años teníamos una beca de 20.000 euros, becaado, para preparar los Juegos de Londres, este año, Castillejo se ha clasificado para los Juegos de Río, y tiene 5.000 euros, claro, lo que dice, dice, es que con 5.000 euros, dice, si es que no me da ni para pagar los masajes, un atleta que se ha clasificado para unas Olimpiadas en maratón, por eso te quiero decir, que para un deportista de alto nivel, corren tiempos difíciles, y al final, pues bueno, tienes que tirar de ilusión, y al final, los que quedamos ahí, somos unos románticos, creo que tenemos que terminar por ti, porque tu fisio nos va a matar, nos va a matar, y mira, que me quedan un montón de preguntas que hacerte, una pena, porque además vamos a entrar en cosas interesantes, sobre el atletismo, sobre tu relación, por cierto, con el CAFIT, que has estado entrenando con ellos, con mi buen amigo Javi Sánchez, que también en esta preparación, bueno, un montón de cosas, lo dejaremos para otra entrevista, Rafa, un placer, nos emplazamos para cuando, a ver si sale un buen resultado, seguro que sí, te vamos a dar suerte, y los tiempos han ido bien, ¿verdad? así que, así que yo creo que es fenomenal, en estas pistas de atletismo de Salamanca, ya que perdimos el Hermántico, por lo menos que las pistas nos sigan dando grandes atletas, gracias Rafa, un placer, a ti, hemos estado de tu a tu, con Rafa Iglesias, ya digo, uno de los mejores atletas de nuestro, de nuestra ciudad, gracias, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, muy buenas, un soldado ateniense, de nombre Filípides, recibió una misión, que era dar a conocer, la victoria del ejército ateniense, sobre el persa, para ello, tuvo que recorrer, 42 kilómetros, desde la ciudad de Maratón, a Atenas, dice la leyenda, que ese soldado falleció, cuando llegó a dar la noticia, pero dejó, un gran legado, una prueba, quizá la prueba más importante, del deporte mundial, el maratón, o la maratón, porque los dos usos, además, son aceptados. Bueno, a este caballo, se subió, uno de nuestros atletas, más importantes, de la historia, más reciente, del deporte salmantino, y del atletismo salmantino, y en ello sigue, en esta prueba, tan extenuante, que diría yo, hoy estamos de tú a tú, con Rafa Iglesias, ¿cómo estás Rafa? Hola, ¿qué tal? Buenos días Roberto. Bueno, ¿por qué te pasaste, a esta prueba, que yo digo, lo veo desde fuera, es como que te pone al límite, ¿no?, de tu cuerpo? Sí, y bueno, quizá, pues eso, yo como cualquier corredor, empecé, pues yo con 20 añitos, corría 1.500, con 25 años, corría 5.000 y 10.000 en pista, el paso natural fue, corrí media maratón en el 2005, que fue, pues eso, con 27 años, y en el 2007, me fracturó un pie en el cross, y la verdad es que dije, dije, ¿qué hago en el cross?, ¿qué hago en la pista?, quedaba quinto o sexto de España, mis marcas, pues bueno, tampoco, eran buenas, pero yo aspiraba a más, y en media maratón, pues ya había ido con la selección española, ya había ido un mundial, había sacado medallas en campeonato de España absoluto, y dije, yo creo que por mis características, y los test, me decían siempre, que era un atleta muy económico, y que tenía que pasar más maratón, entonces quizá fue un poco por necesidad de destacar, y creyendo que es mi prueba, que tal, pero es que una vez que empecé a entrenarla, es que me enamoré de ella, o sea, es algo, aparte de, ¿qué es la prueba?, para lo que más valgo, porque soy muy lento, soy muy, soy una persona, pues eso, que mis firmas rápidas no funcionan muy bien, pero sin embargo, pues eso, en distancias largas funcionan muy bien, y aparte es que una vez que me metí en ello, es que me enamoré de esa prueba, y la verdad es que, cuando termine de mi carrera deportiva, todo el mundo dirá que soy el maratoniano, y eso para mí, pues es un honor. ¿Qué se siente y qué se piensa?, porque es que son, bueno, dos horas diez, los ya de élite, los que no más, en dos horas diez minutos, debe dar tiempo a sentir y a pensar mil cosas, ¿o no? Bueno, realmente la competición, al final, tampoco, yo creo que hay entrenamientos, diariamente, estoy haciendo 30, 35 kilómetros diarios, entrenamiento, solo, por aquí, por los caminos, por el propanadero, los caminos para aquí, para la armuña, dando vueltas aquí en la pista, a los días de series, y al final, pues eso, el libro de la novela, La soledad del corredor de fondo, o sea, son momentos en los cuales, son tuyos, es tu momento del día, y en el cual, aparte de estar dedicado al alto nivel, y de la exigencia máxima, quizás es una forma de vida, y es una forma de sentirte tú bien, hay otras personas, pues que necesitan otras aficiones, pues para mí es esta, la suerte que tengo, que aparte, pues eso, es remunerada, o sea, que me puedo dedicar a ella, de forma, de forma semi profesional, ¿Quieres decirme que incluso cuando sufres disfruta? Es que es un sufrimiento, que cuando los tiempos salen, a ver, hay dos cosas, este invierno, por ejemplo, fui a correr la media maratón de Granoller, 15 días antes de Campeonato España, iba con una bronquitis, yo veía que estaba medio enfermo, que tosía mucho, que tenía mucho moco aquí agarrado, y sufrí más que nunca, y no lo disfruté, ¿por qué? Porque los tiempos no salían, cuando disfrutas, es cuando realmente estás dando, dando el do de pecho, y tú ves que el crono, que las distancias y los cronos van saliendo, y que ahí es cuando disfrutas, pero cuando no salen los cronos, evidentemente no disfrutas. Y cuando estás al límite de tus fuerzas, ¿de dónde las sacas? Quiero decir, cuando uno está, porque me imagino que siempre se pasan crisis, incluso en los mejores maratones, Sí. ¿Dónde se saca esa energía? La cabeza, la cabeza, el día de la competición es capaz de llegar a un punto, en el cual tú aquí solo, un día que te levantas por la mañana, que dejas a los niños en el cole, y dices, voy a sufrir, no lo haces. O sea, todo lo que es la puesta en escena, en la carrera, ver allí a 20.000, 30.000 personas, el ponerte el dorsal, todo lo que rodea ese momento, esos días de concentración previos, de que te juegas, el resultado de muchos meses de trabajo, eso es lo que te hace que ese día las fuerzas te salgan solas. Y lo que te digo, si encima ves que estás consiguiendo el resultado, ya sí que sacas fuerzas de donde sea. Al final, la cabeza tiene mucho, mucho, mucho que ver. Y desde luego que tiene que estar preparada, tiene que estar preparada, y lo que te digo, con una mentalización previa, los días previos, y que te permita el día de la carrera estar al 100% y poder, y poderla, si lo das todo encima, pues eso, al final, es una sensación, la de la competición, los kilómetros finales, que se la desea a cualquier persona. Estamos en el mes de marzo, ya es muy complicado, pero ¿sigues soñando con Río? A ver, lo de Río, según están las cosas, con Javier Garrafijo, Castillejo Fijo, y con Jesús España, con 2.11.57, hay que decirlo, es muy difícil, o sea, no vale hacer un segundo menos que la marca de Jesús España, Jesús España es un icono del aletrimo español, lo ha hecho en el Campeonato España en Sevilla, tiene una trayectoria, ha quedado su campeón de España media, y está claro que bajar un segundo su marca no va a ser válido, porque lo van a llevar a él seguro, los criterios dicen, que se contará la trayectoria internacional, una persona que es campeón de Europa de 5.000, y que ha corrido su primer maratón, está claro que va a contar, siempre ha contado, porque se lo ha ganado en la pista, y porque, lo que te digo, es uno de los mejores atletas españoles de la historia, entonces ha pasado el maratón, ha debutado, ha hecho una marca, y esa marca hay que bajarla por bastante. Sinceramente, yo no me veo, yo mi marca personal es 2.10.44, pero no me veo cerca de esa marca, y ya lo que sería estar en 2.11.20, 2.11.30, yo creo que seguirían llevándolo a él, lo veo muy difícil, pero bueno, yo creo que es una batalla ya, no contra Jesús España, ni contra los Juegos de Ríos, es una batalla contra mí mismo, hay una marca ahí, que es 2 horas 13.00, que es la marca que pedían para ir a los Juegos, y es mi objetivo, o sea, yo creo que sí que puedo hacer una marca, en torno a 2 horas 12, y si la hiciera para mí, que es realmente por lo que corro, para yo sentirme bien y disfrutar, me valdría, y para mí sería todo un logro. Luego, ¿qué me da esa marca? Eso está por ver, pero bueno, primero hay que hacerla, intentarlo, y luego ver qué consigue. Te hablaba fuera de micrófono, de ese plan B, que podría ser el europeo de media maratón. Sí, a ver, el europeo de media maratón, pues eso, al principio de temporada, la Federación Española pone unos criterios, y por un lado, está una marca de hora 4.00 en media maratón, que bueno, yo creo que es difícil, porque la media maratón, cuando estás preparando un maratón, la pillas, digamos, como una prueba por el camino, no la preparas específicamente, entonces, pues bueno, es una marca complicada, pero bueno, yo voy a intentar estar cerca de esa hora 4.00, a este fin de semana en Lisboa, y luego, también vale bajar de dos horas 13, también lo consideran como marca, pone, quien cumpla los requisitos, que se piden para ir a los Juegos de Río en maratón, entonces, pues bueno, de momento, yo creo que hay cuatro atletas, que son Javier Guerra, Castillejo, Jesús España, y Ayatlan Dasen, quedan dos plazas, y de momento, nadie ha bajado de hora 4.00, ni nadie ha bajado de dos horas 13, que no sean estos cuatro atletas, entonces, pues bueno, es algo que está ahí, pero lo que te digo, primero es, volver a, volver a demostrar competitivamente, que estoy ahí, lo estoy entrenando, pero los entrenamientos, solo lo sé yo y mi entrenador, y, pero tengo que demostrar que lo valgo, y a partir de ahí, y a partir de ahí, lo que sea capaz de hacer, y esas marcas, lo que nos den, por bienvenido sea. ¿Dónde vas a gastar tu bala, o tus balas, o dónde lo vas a intentar? A ver, el problema, el ponerme malo en febrero, y tener que buscar un plan B, en abril, es que los maratones estaban cerrados, la primera opción era Rotterdam, pero había 100 dorsales élite, y esos estaban dados desde hace meses, entonces, se ha complicado la cosa, pero bueno, yo creo que, algún maratón en Europa, sale seguro, o sea, estamos tocando varios palos, pero bueno, estamos esperando ahí, a ver, pero bueno, será, pues eso, la semana del 17 de abril, o la del 24, algún maratón en Europa, creo que no tendré problema, en conseguir un dorsal, y un hotel, una habitación ahí, que me dejen dormir, y que me dejen los... ¿No era Berlín por aquella época, o no? No, Berlín es en septiembre, Berlín es en septiembre, en Berlín en abril, es la media maratón, correcto, la media maratón, entonces, pues bueno, entonces, ¿qué opciones hay? Pues está Londres, está Viena, está Hamburgo, está Dusseldorf, está Varsovia, bueno, pues hay varios maratones por ahí, que bueno, en alguna, lo que te digo mal, es que no le hagan un hueco al salmantino. Bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida continuamos con Rafa Iglesias. Rafa Iglesias.